Mi nombre es Rosa Chávez, representamos junto con mi colega María Teresa, la empresa Ecoexe. Somos una empresa de responsabilidad social, trabajamos con mujeres en Perú desde hace más de 30 años. En Lima, en la periferia sur, tenemos allí más o menos 55 mujeres con las que trabajamos prevalentemente y producimos productos que sean flexibles para ellos. Es decir, la idea es que ellas no estén atadas a horarios o no estén atadas a un régimen estricto que no les permita trabajar. La flexibilidad es nuestro moto y para ello desarrollamos productos que ellas puedan hacer en su casa y cuidar contra sus hijos y su familia, no descuidarlos, porque el problema está en que una persona que trabaja en una fábrica tiene que estar ocho horas en un lugar y a veces ni siquiera se va a dar de forma correcta. Entonces para nuestro trabajo desarrollamos productos que tengan esa función de poder ser desarrollados en sus propios hogares y calculamos muy bien lo que se ha hecho para que ellas tengan un precio justo. Trabajamos con diferentes materiales naturales, alpaca, algodón, algodón alcalde, porque son nuestros productos todo de interno.